Estamos con Catriel, Catriel estuvo un año y medio en este centro de rehabilitación, se rehabilitó, ¿no es así? Catriel, ¿cómo funcionaba, cómo funciona para vos el centro de rehabilitación? Bueno, buenas tardes para todos. No, mira, la comunidad funciona de la siguiente manera, te enseña una estructura, respeto, educación, responsabilidad, valores, principios, cosas que no hacíamos en nuestros hogares comunes, como barrer el patio, hacer la cama, lavar la taza. O sea, a muchos chicos les puede llegar a chocar o no al principio el estilo de vida este, sí, porque no están acostumbrados a hacer caso y esas cosas. Pero una vez que empezás el cambio como persona y te empezás a sentir mejor haciendo lo que haces, vas agarrando ritmo y elegís esa vida, ¿viste? El tema es que nosotros estamos acá haciendo el aguante porque la realidad es que no queremos que se cierre la comunidad. Hay muchas vidas, muchas familias que la felicidad depende de que su hijo esté acá y no porque lo hayan depositado como un objeto, sino porque su hijo está cambiando, está aprendiendo a vivir bien, a no ser violento. Es grosso el laburo de la comunidad. Es una pena que se la maltrate así o se diga como se dicen esas cosas. Porque a cualquier chico le puede resultar chocante que te manden a barrer un patio o a lavarte la ropa cuando vienen de 15 años de consumo. ¿No se escuchás así? Entonces, la verdad que... Ahora no, pero transmitime la pregunta, Robertito. Bueno, preguntarle, preguntarle. Vamos directamente al hueso, ¿no? No, no, lo que quería decirte es qué es lo que está sucediendo ahora en el instituto porque veo que los padres se movilizan hacia otro portón. Bueno, lo que está pasando ahora es que la gente de policía y del Ministerio de Salud le están haciendo firmar unas conformes a los chicos para que se retiren voluntariamente y sean parte del Cedronar. Totalmente opuesto a nuestra escuela, a nuestro estilo de vida, porque ellos consumen medicación para estar bien y nosotros no consumimos nada. Yo llevo tres años sin consumir medicación, sin consumir alcohol, sin consumir... Preguntale, Diego. La verdad que cero. Preguntale a Catriel. Y estoy muy agradecido. Estamos escuchándolo con atención. Preguntale si él sabía o si conocía al Teto Medina, si él sabía que llegaba allí. Porque, a ver, esto se destapa justamente porque se habla de una persona muy conocida como Marcelo del Teto Medina que hace promoción a través de las redes sociales con sus charlas allí inspiradoras, según lo que tenemos entendido. ¿Cómo te va, Catriel? ¿Me escuchás ahí? Ahora te escucho. Hola, sí, ahora te escucho. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Robertito, ¿cómo andás, querido? Bueno, primero que todo, felicitaciones. Sí, ahora más o menos, Robertito. Porque ha salido adelante. Gracias. No es fácil reconocer que uno tiene una adicción, y más, como contás vos, de lo que ahí sucedía. Pero, puntualmente, ¿sabes lo que está pasando allí? Se están acusando allí a personas y, en teoría, están detenidas por, a ver, entre otros casos, cargos por servidumbre, lo que nos contaba Lili, también por una conversación de fondos. En fin, hay una cantidad de datos ahí dentro que no serían de lo mejor. Ahí me dicen las chicas, perdón, ahí me dicen las mamás que la policía está golpeando a los chicos. ¿Cómo que está golpeando a los chicos? Están golpeando a los chicos. A ver, vamos a ver. A ver, Diego, estamos con vos. Dale. No saben lo angustiante que es, sí, no saben lo angustiante que es porque yo he visto la reacción de la familia cuando no pueden ver a los hijos y esto que sucede que no tienen comunicación con ellos ni saben cómo la están pasando. Pero, 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 ahí vemos una madre que se quiere subir, se quiere subir al portón, se subió al portón y ahora quiere ingresar porque desde hoy están pidiendo ver a sus hijos, a sus familiares y no los dejan. ve, esta situación se dio en dos oportunidades ya a otra mamá más que quiere subir al portón y la justicia y la fuerza de seguridad no saben qué hacer para contenerlo, ¿no? porque es también el derecho que tienen de ver qué es lo que está sucediendo con sus familiares, ¿no? Sí, estamos con vos, Diego. Seguí, seguí, estamos con vos. Bueno, ahí vemos a la mujer. Sí, 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 no pueden, no pueden llamar a alguien de alguna autoridad que venga a responderles de una, ¿cómo? Bueno, ahí estamos viendo entonces las imágenes de cómo una mujer se está subiendo a compañía de otras dos, Lili, que se están cruzando la barra, nadie las puede detener, los policías no las pueden tocar porque evidentemente eso no está permitido, pero yo no veo allí que estos policías estén maltratando a los chicos que están internados, ¿no? No, porque no están en este lugar, Robertito, están, es donde está la ambulancia de Samen, ahí hay una locación en la cual supuestamente la gente de, los tienen separados de la gente que estaba a cargo de este instituto. Preguntarles, pero hoy estuvieron, ¿eh? Preguntarles a la mamá que está allí, a ver, a ver, ¿qué pasa? Sí. Pon el micrófono ahí a la señora. ¿Qué es lo que sucede? Que lo están maltratando los chicos los policías. ¿Cómo se enteraron que lo están maltratando? Salieron los chicos de allá afuera, están afuera, con las cositas, están afuera, del otro lado. ¿Por qué están llorando? ¿Le dijeron por qué? Los chicos no se quieren ir, no se quieren ir y ellos los están maltratando para que se vayan. ¿Los están obligando? Sí, los están maltratando. Sí, los chicos se quieren salvar la vida acá. ¿Ellos quiénes son para venir a pegarle, para venir a maltratarle? No es justo. Abran el portal, abran el portal. ¿Las autoridades no le han dicho nada, continúan sin decir? Nada, nada, los chicos salieron, como seis chicos salieron, con todas las cosas allá del otro lado. ¿Salen con bolsos, con sus perteneces? Con sus cosas y nos dicen que le están maltratando los policías que están adentro. ¿Los policías que están adentro? Bueno, yo creo que, Robertito, hay que ver si la Fiscalía se digna, claro, a salir a informarles a estos familiares que están desde la mañana esperando a ver qué es lo que va a suceder con este instituto. Y esta situación la cortan de raíz, digamos. Sí, sí, además, a ver. Porque es la incertidumbre que están teniendo. Diego, lo que veo allí es la tensión, ¿no? Que ves en los rostros de ellos. Sí, la tensión de los padres. Estamos con Catriel. ¿Podemos hablar con Catriel? Porque más o menos él conoce la idea, ¿no? De lo que está pasando allí. No sé si él tendrá contacto allí con alguien de adentro, donde les están informando que a los chicos les están pegando. La imagen no está. Catriel, a ver. Estamos con Catriel. Claro, Catriel fue, se dirigió al otro portón. Estamos con otro familiar. Decime, ¿qué está sucediendo para vos? ¿Qué le pasa a tu familiar adentro del instituto? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Gonzalo. Soy un rehabilitado de la casa. Gonzalo. Nada, la verdad que, nada, te duele un montón ver todo esto, ¿viste? Uno llega a este lugar, ¿viste? Mal. Llega con una vida muy desprolija. Sí. Gonzalo. Y nada, ver todo esto es una locura. Vamos a ver lo que está pasando allí. Vamos a ver lo que está pasando. A ver, nos dicen que adentro hay policías golpeándoles a los chicos que están internados. Vos sos una persona en recuperación. Estamos allí con nuestro móvil hace tiempo, hace horas también, sabiendo de acá. Aparentemente esta institución no tendría las habilitaciones. De todo esto, ¿qué es verdad y qué para vos no es cierto? ¿Vos estuviste allí? ¿La viviste? ¿La pasaste? Sí, sí, yo fui un interno acá, fui parte del lugar desde el 2018 y mirá, yo te voy a decir una cosa. Ojalá la gente de la afuera viviera como vivimos nosotros ahí adentro. Nunca te sometieron a la servidumbre, nunca te hicieron dormir con ratas o en las barracas o en las cabañas, nunca te hicieron limpiar los baños, nunca te prohibieron la salida, porque lo que se está diciendo, de lo que se lo acusa, entre ellos al Teto Medina, no Lili, justamente es esto, ¿no? Sí, el Teto Medina quizás es una... Es un eslabón en toda la cadena, claro. Un eslabón, claro. Digamos que las autoridades, el Haya, que es el número uno para que ellos lo nombren, de ahí para abajo. Pero quizás, Gonzalo, si es verdad esto de que los obligaban a ustedes, por ejemplo, a ir a vender cosas afuera o ir a manguear. La palabra leña por ahí, por ahí, por a los alrededores, para poder llevarlo a la comunidad. ¿Esto es verdad? No, no, mirá, es así. Sí, ¿cómo? Uno, siendo un adicto, no valora las cosas, ¿viste? Quizás desde este lado a uno le enseñan a esforzarse desde otro lado. Siempre es todo del lado terapéutico, ¿me entendés? De que uno cambie, entendés sus acciones, entendés que se vuelve más maduro, más responsable. El adicto necesita tener una disciplina, valores, los valores que a mí me inculcaron y como adicto uno los pierde. Obviamente te escuchamos a vos y sabemos que estás limpio, como se dice en la jerga, ¿no? Estás limpio, estás liberado de toxinas y de droga. Pero lo que se está hablando, de lo que se está allí cuestionando, es justamente de cómo funciona esta institución, que en teoría no contaría con la autorización y tampoco con la habilitación, que además allí se acusa a la gente que trabaja, digo, a los, no sé, psicólogos, encargados, asistentes, desde la pirámide de arriba, desde la punta hacia abajo, entre ellos el Teto Medina, que es la persona conocida, de maltrato, de que les prohibían la salida, de que los esclavizaban, de que los hacían limpiar cosas que no correspondían. En fin, ¿vos viste o no viste nada de eso? ¿No viste nada? No, imaginate que yo fui parte, o sea, yo estuve internado acá. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí internado? Esto es una mini sociedad. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 17 meses. 17 meses. ¿Cuándo ingresaste y cuándo te dieron el alta? Ingresé el 6 de octubre del 2018 y me rehabilité el 15 de marzo del 2020. 2020, o sea, hace un año y pico. Hace un año, claro. Ahora vos, por lo que yo entiendo, Gonzalo, decimos, o quizás nosotros no lo entendemos bien, pero por lo que vos decís, esa disciplina que hay dentro del lugar es parte de la terapia. Esto de, me levanto temprano, me tengo que levantar a las 8, tengo que lavar mi taza, tengo que limpiar. Claro, como que están aprendiendo un ritmo de vida que antes no lo cumplían. Y para vos eso era tarea normal, digamos, no de explotación. Vos decís eso, o lo entendemos mal. No sé. Claro. Bueno, no, obvio, a ver, uno como adicto tiene afuera una vida muy desprolija. Bueno, pará, pará, pará. Horario malo. Hacemos, vamos con la pregunta de Lili. ¿A qué horas te levantabas? ¿Qué hacías? ¿Qué tareas te daban? ¿En qué consistía tu tratamiento? ¿De qué día a qué día ustedes tenían, bueno, actividades y después tenían descanso? ¿Podían ver a sus mamás, como estamos viendo allí, madres que están acompañando a sus hijos de alguna manera, no? La rutina es como normal, como de la afuera. Por ejemplo. Levantarse a las ocho, desayunar. Cada uno tenía su responsabilidad, su sector. Y nada, era terminar de desayunar y ir a cumplir la responsabilidad. Por ejemplo. Pero siempre de un lado terapéutico, porque capaz que yo hoy me levantaba mal. Sí, contame, contame las actividades, las tareas. Bueno, quizás ponele, no sé, yo era panadería, pero quizás me levantaba mal, porque, no sé, extrañaba a mi hija o a mi mamá. Sí. Y primero, o sea, lo importante era yo hablar y descargar. Y todo, a ver, todo ahí adentro es como en la visión de uno del día de mañana. Es decir, loco, me estoy esforzando el día de mañana a hacer así mi vida afuera. Pero no me estás contando qué hacías. Le voy a poner empeño. No me estás contando qué hacías, las tareas. Te levantabas a las ocho de la mañana. Fenómeno. Gonzalo, si levantabas a las ocho de la mañana, vos te dedicabas a la parte de panadería. Bien. ¿En qué consistía tu tarea? ¿Sabes qué, Gonzalo? Para comprender y entender por qué se está hablando de que se hacían cosas no correspondidas. Es que, ¿sabes qué? Si te mandaban a limpiar, si amasabas el pan. No, mirá, te explico. Si vendías el pan allí en la granja, a la gente. A ver. No, no, mirá. No, no, no. Es todo para nosotros. O sea, todo tiene un mensaje. A ver. O sea, uno, ponele, yo no era siempre panadería. Uno va cambiando de sectores porque se va trabajando algo distinto. Pero es todo interno, o sea, nunca es para nada, o sea, para nada de la fuera, de vender y esas cosas. Para su beneficio. Para su beneficio. Por eso me duele, porque... Bueno, porque algunos chicos, yo te pregunto esto. Mirá, te pregunté lo de la venta porque me escribió gente de Florencio Varela y me decía esto. Nosotros veíamos a los chicos de la comunidad vendiendo y a veces cosas, esto de pan, cosas dulces. Decían que era para ellos, pero nos llamó la atención que nunca se habían quejado, todo lo contrario. Decían que era parte del trabajo. Y por eso algunos dicen, descreemos de lo que está pasando y de la denuncia. Por eso yo te preguntaba esto de la venta. No es porque lo inventé, sino me lo contó la gente que vive en la zona, que conozco y que me decía esto. Que, perdón, sumo a Lili y de Gonza, que pasa eso en diferentes granjas de recuperación. Los chicos, por ejemplo, hacen apicultura, se van a reír, y venden la miel justamente para parte del tratamiento, parte del sustento. Que allí no incurrimos en ningún delito, pero bueno, de lo que se está hablando, vos decís que no vendían el pan, pero bueno, se está hablando de que allí lo sometían a tareas que no correspondían. Por eso te pregunto, si te obligaron a hacer algo que no querías hacer. No, no, no. No, no, para nada. Y otra cosa. Acá está bueno porque sos libre. Sos libre ya de expresión, y aparte nosotros no manejamos dinero hasta terminar el tratamiento. Y la idea es estar ahí. A ver, yo pude como entender que estaba enfermo cuando me aislé de la sociedad, de las tentaciones. Ahí pude decir, bueno, sí, estoy enfermo. Y nada, y el lugar te enseña a ir en contra de tu enfermedad. Digamos, puede ser que esté habilitado eso que ustedes dicen, eso va más allá del interno. No, perdón, no lo decimos nosotros. O sea, el paciente. No lo decimos nosotros, no lo dice el titular del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que esas instituciones no contarían con la habilitación. Pero bueno, vos no querés nada de todo esto entonces, todo esto que estamos contándote, que vos te habrás enterado de la esclavización, de los maltratos, del sometimiento. De eso vos no viste nada. Y castigos, hablan de castigo, de trabajo forzado. No lo viste al teto Medina allí tampoco haciendo ningún tipo de estas actitudes, teniéndolas con los chicos, de maltratándolos, de prohibiéndoles la salida también se habló. No, no, para nada, para nada. Acá es muy valioso la persona, ¿me entendés? Como piensa, lo que siente. Imaginate que uno acá deja su vida acá adentro para cambiarla. Sus hijos, su trabajo. Yo tuve que abandonar mi trabajo para internarme. Pero porque yo quise, porque no era feliz. Entonces, nada, acá te duele un montón. Y vos tuviste alguna charla con el teto Medina, estuviste con alguna de sus arengas también, o los videos que hacía. Contanos un poquito cómo era el teto, qué hacías y tuviste oportunidad. Sí, yo, bueno, con el teto, yo fui con él, fuimos a Córdoba a dar charla. Y nada, es un tipo re divertido, ¿viste? No, no, acá, ya te digo, viene y viene con mucha chispa y nada, o sea, lo que es respecto acá siempre se portó muy bien, ¿viste? Y te empuja, digo, te anima. Siempre él da charlas de... Claro, cómo era su arenga, digo. Sí, da charlas de motivación. Sí, sí, sí. Y muy allá arriba, muy te motivaba. Bien. Él daba charlas de motivación. Contanos de eso, porque ya que te lo preguntó Lili... Siempre... Sí, ¿cómo era tu relación con el teto? ¿Cuántas veces lo estuviste, viajaste a Córdoba, dijiste, un tipo divertido, un tipo buena onda, un tipo que con la arenga, bueno, te ayudaba a salir del momento. ¿Eso viviste vos con el teto Medina? Sí. ¿Y en su trato? Claro, incentivos. Incentivos. Incentivaba. ¿Y en su trato, allí con todos los otros chicos? ¿En su trato? Sí. No, es re bueno, re dado. Bien. La verdad que es un buen tipo. No sé, en su vida, pero o sea, yo lo conocí acá y es un buen tipo. Ok. Te ayudaba a ser positivo. Si estabas mal, él te escuchaba y te daba un consejo. ¿Y de dónde crees vos que salen todas estas acusaciones entonces? Si los dos testimonios que hemos tenido, más, estuvimos con la mamá de Lautaro, Mercedes que está allí, con nuestro compañero, con Diego Cañete. Estás vos aquí conversando con nosotros, Gonzalo. Está Catriel. A ver, todos ustedes, cuatro personas, me refiero, tres en realidad, porque Lautaro está internado, hijo de Mercedes, que estaba recién conversando con nosotros. Todos coinciden en que esto es una falacia, que es una mentira, que el teto Medina es una buena gente, que el teto los ayuda. Entonces, evidentemente, hay algo que no cuaja. Claro. Entonces, hay una acusación que viene a algún sitio que, según lo que nos dicen ustedes, que te cuento, me parece. Lili, te consulto a vos, ¿pueden llamarlo como testigo a él? ¿A quién? A Gonzalo. Y Gonzalo incluso se puede ofrecer como testigo. Si quieren, lo llaman. ¿Por qué? Porque si él quiere, dice, yo quiero declarar porque soy un exadicto y quiero aportar lo mío con respecto. Después lo va a poder hacer. Puede ir a la fiscalía del doctor Daniel Hichazo, allí en Berazategui, y de hecho puede decir que quiere declarar. Ahora bien, por ahora la justicia lo tiene bajo la lupa por el tema también de las escuchas, ¿cuál era? Dice, el teto era responsable también de captar a algunos adictos y por eso quería cobrar un porcentaje. Ahí vamos, Cato. Ahora, eso tendrá que ver también qué relación había él con la razón de vivir. Pero bueno, para la justicia es parte de una estafa, esa es la cuestión. No sé qué decís, Gonzalo. Lo que pasa es que el paciente, es que el paciente acá adentro, o sea, no se va a fijar en eso, no le importa. Claro, tenés razón. De si el otro lucra o no. Pero escuchame. Otra sintonía, sí, de otro mundo. Acabás de decir algo importante, Gonzalo. A ver, vos tampoco sabías si el teto Medina pedía o no dinero a los pacientes. Eso no te consta tampoco. A vos nunca te pidió plata, nunca te llegó el comentario de que a un compañero tuyo de ahí de la rehabilitación le pidieron, o el teto Medina le dijo, mirá, ¿sabés qué? Para ingresar aquí a la razón de vivir necesitas tanto dinero o me tenés que dar tanta guita. Vos nunca lo viste ni lo escuchaste eso. Nunca te llegó tampoco. No. No porque yo sé que él lo hace, que él también es un adicto recuperado y nada, y cuando uno se recupera querés transmitir el mensaje de que se puede, ¿viste? Bien. Por eso estoy acá, porque esta es mi casa. Bien. Y bueno, es mi compromiso. Eso es muy importante lo que acabas de decir. En el lugar. El textual tendría que ser, estoy aquí porque es mi casa. Lo dice Gonzalo, un recuperado allí de la razón de vivir. Gracias, querido Diego Cañete. Gracias, querido Diego.